Para que se la ve, ¿sí? ¿La pasa? ¿Sale? Sí, pues. Ah, bueno. Yo le dije que te iba a comentar a ti. ¿Va a venir? Es que ya se acompisa, ¿eh? Sí, pues. ¿Puedes tirarme un rato? ¿Quiere arrancador para ver? Sí. No, nada, nada. 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 No, nada. No, nada, nada. No, nada, nada. No, nada. No, nada. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!